Las netas divinas hablan de lo que en realidad hay detrás de un gran atleta. Es algo súper importante lo que hizo Simón. Los atletas también son humanos. Gloria Calzada es la conductora invitada y la Barbie Juárez se sincera con las netas. Yo quería que mi mamá vivirá esas comodidades. Netas Divinas, este miércoles 9.30 de la noche por Unicable.